Pero bueno, ¿qué pasa triplistas? Bienvenidos a Van For 3, tu canal de NBA en español. Agarra tu bol de palomitas y si no tienes, como siempre, ya sabes, al microondas, que esto comienza. No te puedes perder, dentro intro. ¿Cómo va esa muñeca triplistas calentando motores para un nuevo vídeo de Van For 3? Para eso has hecho clic, ¿eh? ¡Claro que sí! Venga, vámonos ya con un nuevo vídeo en el día de hoy, un nuevo vídeo en el que tenemos que repasar muchas cosas de la NBA. Pero antes os tengo que pedir que os suscribáis, que os unáis a la mayor comunidad de triplistas que hay en YouTube. ¿Cómo lo puedes hacer? Pues muy fácil, muy sencillo, metiendo un buen triple por ahí abajo en el botón suscribirse. Además, un buen like, que me viene muy, pero que muy bien para seguir creciendo, como siempre pido. Bueno, pues vamos a reventar todos juntos, ahí está el cartelito, el botón del me gusta, el botón del like, ¿eh? Venga, vámonos, ese like que ya sabemos que a veces se nos olvida. Y por supuesto me podéis seguir en redes sociales, estamos en Instagram, arrobaadrilafiebre, en X, arrobavanfor3. Y también estamos en TikTok, en Madrivanfor3NBA, con vídeos cortitos de estos de un minuto, con subtítulos y con todo, ¿eh? Por cierto, perdón por si se cuela algún que otro taladro, porque mi vecino hoy ha decidido que durante toda la mañana, primero, no me va a dejar dormir y segundo, va a hacer taladros mientras grabo, lo tengo claro. Llevo esperando como una hora que deje de hacer taladros, no termina. Chico, yo grabo el vídeo y si se cuela algún sonido, desde aquí, lo siento. Eso sí, gracias, muchísimas gracias. Y empezamos por aquí, hoy empezamos por aquí. Muchísimas gracias a David Chardinero, director de la revista Gigantes del Básquet. Y pues vamos a poner la foto, ¿no? Vamos a poner la foto. Y ahí está, ¿eh? En la gala de los premios Gigantes del Básquet, ¿eh? Ahí está, re facherito, un servidor. No pude ir con Pichu en la Fiebre Amarilla, porque no ha podido este año, pero sí que pude estar con gente muy maja, con gente muy buena, ¿eh? Por ejemplo, Gerard Solé, un crack, ¿eh? A la izquierda, al lado mía, está ahí Nacho Losilla, de Dejas el Podcast. Un crack de cracks, por favor, sígan a Losilla siempre. Y las chicas de Relevo Deportes que ganaron uno de los premios. Tenemos a Sofía y tenemos a Noelia, así que un besazo para las dos, que son bien bajas las dos. Y, por supuesto, pues también estuvimos por aquí con Alex. Estuvimos por aquí también con el propio Losilla a mi lado, Gerard Solé. Sergio Vegas. Si quieres Euroliga, quieres ACB, tienes que seguir a Sergio Vegas. Y con mucha gente más, los chicos de drafteados. Estuve hablando un montón con José. No fue Sergio por temas paternales, vamos a decirlo así. Pero estuve hablando con José, con los chicos de drafteados. Estuve hablando un montón también con Átiga, con Flop Ball. Estuvo allí todo el mundo. Estuve hablando también con mucha gente. Con Piti Hurtado, estuvo Escariolo. Brianna Stewart, la MVP de la WNBA, recibiendo un premio. También las chicas, ¿no? Marta Sargay. Bueno, es que fue, la verdad es que maravilloso. Gaby Deck. He dicho Escariolo, Escariolo. El Chacho Rodríguez. Garbajosa, que se llevó también un gigante leyenda. Oye, muchísimas gracias por invitarme a este tipo de eventos. Porque, bueno, pues la verdad es que uno lo agradece. Salir de aquí, de los vídeos, ¿eh? De la vida cotidiana, ¿eh? Irse a una gala. Y, bueno, pues que te traten tan bien y poder charlar, ¿no? Y hablar con tanta gente tan, tan buena, ¿no? Me he olvidado de Átiga. Estuve también con Ati. Estuve también con Átiga. Gente tan, tan buena, ¿eh? Besazo para todos, para todas. Y muchas gracias a Gigantes del Básquet por la invitación a su gala de los 36, ¿eh? 36 ya, ¿eh? Premios gigantes. Te dijimos, sexta edición. Dicho esto, pues me voy con las cositas que os tengo que mostrar. Así que, que tengo pantalla. Esto lo vamos a hacer así, ¿eh? Rápidamente. Y nos vamos con lo de hoy. ¿Y qué es lo de hoy? Ay, amigos, pues esto, ¿eh? Alini traspasó. Hay que hablar de Gwen Van Yama, de su noche histórica. De lo que puede ser alguna vez, alguna noche histórica. Una gran pregunta que tengo que haceros a vosotros, que yo ya tengo la respuesta. Trey Young, traspasado por Atlanta Hawks. San Antonio, Lakers, esos son los que suenan. Hay que hablar de Dallas Mavericks y de la movida que ha habido con Donchich y una polémica. Bueno, ahora os cuento. De Edwards, ojo con Minnesota ganando a dos Clippers. Hay que hablar de Dean Weedy y hay que hablar de una renovación de Clay Thompson. Todo esto en el vídeo de hoy. Así que, venga, vámonos directamente con primero. Como siempre, nos vamos primero con la jornada. Yo me hago más chiquitito, ¿eh? Yo me hago más chiquitito y nos vamos con la jornada de la NBA. 123, Philadelphia 76ers, 121 Cleveland Cavaliers. Buddy Hill, por cierto, 24 puntos, 8 asistencias. Qué bien está funcionando. Donovan, Mitchell, 36 puntos, 4 rebotes, 6 asistencias. 111, 102 victoria de Charlotte Hornets sobre Indiana Pacers. Tyrese Halliburton, 13 puntos, 12 asistencias. Miles Bridges, 20 puntos, 10 rebotes. Y además, jugó ahí Grant Williams, tal. Ahora hablamos de Grant Williams y la movida que ha montado con Luka. 122 a 99 victoria de San Antonio Spurs contra Toronto. Raptors en el partido donde Scottie Barnes, fijaros, el mejor de Toronto, con... Mira el taladro. Así no se puede trabajar. Venga, yo sigo, lo intento, chicos. Lo intento. 7 puntos, 9 rebotes, 9 asistencias. Y es el mejor. Fijaros para que salga con esos números, ¿no? En el boxscore como el mejor de Toronto. Víctor Wembañama, alienígena Wemby. 27 puntos, 14 rebotes, 5 asistencias y 10 tapones. Lo que hace un triple doble con tapones. Y ya hablaremos de las asistencias luego. 136 a 126 victoria de Chicago Bulls contra Atlanta Hawks. Donde hay Odo Sonmu. Se va hasta los 29 puntos. Trey Young se va hasta los 19 puntos, 14 asistencias. Y también hablaremos de Trey Young después. 112 a 95 victoria de Milwaukee Bucks. ¡Vamos, los Rivers! ¡Tú puedes! Contra Denver Nuggets. Nicola Jokic, 29 puntos, 12 rebotes, 8 asistencias. Giannis, Zeus, Dios, Griegoan, Tetocumpo. 36 puntos con 18 rebotes y 5 asistencias. 87 a 96 victoria de New Orleans Pelicans contra Memphis Grizzlies. Herbert Jones, 17 puntos, 9 rebotes. Y lo quería traspasar. Jaren Jackson Jr., 22 puntos para él. El solitario este año es su apellido. Pero es su apodo. El solitario Jaren Jackson Jr. 103-105 y aprovecho que ha parado y esto es una delicia. 103-105 victoria de Houston Rockets in extremis contra New York Knicks. Jalen Branson, 27 puntos. Y una falta de triple al final del partido que dio la victoria con esos tiros libres a Houston Rockets. Y después un enfado tremendo de Thibodeau. Bueno, la que se ha liado. Y Dylan Brooks, 23 puntos para Houston Rockets. 104-112 victoria de Dallas a Maverick. Que siguen después de los cambios, después de Pinky Washington Capor. Pues funcionando muy, pero que muy bien. Además con Kyrie Irving ya al 100%. A tope, eh. Victoria de los Mavs. Luka Doncic, 26 puntos, 11 rebotes. 15 asistencias, triple doble para bienvenidos a Hogwarts. Luka Doncic de Niafja se fue hasta los 25 puntitos. 129-107 victoria de Golden State Warriors. Ojo, 26 victorias, 25 derrotas. Por encima del 50%. Llevan una racha de victorias. Cuidado con los Warriors que empiezan a carburar. Stephen Curry, 25 puntos, 10 asistencias. Colin Sexton, 22 puntitos para él. 121-100 en la victoriaza de los Minnesota Timberwolves en casa de los Clippers. Anthony Edwards, 23 puntos, 7 rebotes, 8 asistencias. El mejor de los Timberwolves. Paul George, 18 puntos con 6 rebotes y con 3 asistencias. Este buen partido este para sacar cositas de cara a los play-offs. Pues venga, ahora sí que sí, me voy ya con las cositas que tenemos que contar en el día de hoy. Empezamos por Curry, empezamos por los Warriors. Steph Curry, los últimos 3 partidos, 97 puntos y solo 2 tiros libres. Eso sí, o sea, increíble. O sea, ha metido 97 puntos, no sé cuánto, 1.000 triples. Y solo 2 tiros libres, ¿eh? Solo 2 tiros libres. Cosas de Curry, ¿vale? Cosas de Curry, espectacular. Vámonos con la noticia del día. Yo diría que son estas declaraciones de Clay Thompson acerca de su futuro con Golden State Warriors. Yo las cuento y luego opinamos, ¿vale? Venga, voy a leer el tuit de Warriors Latam que las recogen. Clay Thompson, estoy abierto a reducir mi rol si eso permite que me quede en los Warriors para siempre. No hay nada malo con eso. Voy a cumplir 35 años en la temporada que viene. Con 35, luego de venir de dos lesiones tan duras, lo importante es poder seguir siendo un buen jugador. Quizás no voy a ser el tipo que te anote 60 puntos en un partido o 37 en un cuarto, pero puedo ser grandioso en una cancha de baloncesto. Modelé mi juego al estilo de Ray Allen o Reggie Miller y esos tipos pudieron ser increíblemente efectivos en sus últimos años. Planeo seguir ese mismo camino. Buenísimas noticias de Clay Thompson con respecto a la renovación a la baja. Quizás, bastante, quizás no, casi segura de Clay Thompson con Golden State Warriors. Así que yo apostaría a que este hombre se queda y se retira con la camiseta de Golden State Warriors. ¿Qué piensas tú? Abajo en comentarios. Creo que son palabras muy positivas de Clay Thompson con respecto a todos los rumores que hay, de su renovación, de su no extensión de contrato hasta el momento, que no hay acuerdo, que va a pedir mucho dinero. Yo creo que llegarán en buenos términos Golden State Warriors y Clay Thompson. Si no, pues veremos, pero yo creo que a la baja sí que se acabará renovando a Clay Thompson, asumiendo su papel. Por supuesto, vámonos con Daniel Gafford. ¿Asume su papel o no? ¿Va a ser suplente este tío? Pues de momento sí, pero cuidado, ¿eh? Qué bien le está sentando Daniel Gafford a Dallas Mavericks y Dallas Mavericks a Daniel Gafford. Básicamente, los dos partidos, sus dos primeros partidos como jugador de Dallas, 19 puntos, 9 rebotes, un tapón, 63% en tiros de campo en 17 minutos. Y 16 puntos, 17 rebotes, 5 tapones, 53% en tiros de campo en 24 minutos anoche. ¿Qué queréis que os diga? El fichaje es un fichajazo. Es uno de estos que, pues no sé si es un game changer, pero es uno de estos que lo coges, el molde lo pones y es que es como, plan, encaja perfectamente en lo que Dallas necesitaba. Dallas va a ir para arriba. Me da la sensación de que este año va a ir para arriba. Y lo sigue, amigo. Un besazo, solo él y algunos más que lo conozcan lo vais a entender o que le sigáis. El caramelito envenenado de Dallas. Cuidado, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Vamos a ello. Que Víctor Buenban Llama va a hacer historia en la NBA, nos cuenta Marcos de Cancha NBA. Y lo voy a leer porque es que maravilloso este tuit. Es algo que todos tenemos asumido y que cada noche el francés se encarga de recordárnoslo. Oye, su exhibición anoche, para regalarle una victoria a San Antonio, nos deja claro lo especial de este jugador. Víctor Buenban Llama, 27 puntos, 71% en tiros de campo, 50% en triples, 14 rebotes, 5 asistencias, 10 tapones y 2 robos de balón. Triple, doble, con tapones. 27 puntos, 14 rebotes y 10 tapones. Se quedó 5 asistencias del cuádruple doble. ¿Llegará a hacerlo? ¿Llegará a hacerlo Víctor Buenban Llama? Yo creo que sí. Tú crees que sí y todos creemos que sí. En algún momento la NBA se va a hacer más de 10 puntos, más de 10 rebotes, más de 10 asistencias y más de 10 tapones. Esto lo tenemos claro tú, yo y todo el mundo. ¿Verdad? Opiniones abajo en comentarios. Y es que convirtiéndose así en el cuarto rookie en toda la historia en conseguir este triple doble esta noche. Además de haberse convertido en el primer jugador en toda la historia en conseguir un triple doble con tapones y más de 20 puntos. Que claro, está que el cuádruple, el cádruple va a acabar cayendo, va a acabar cayendo. Y lo más impresionante es que lo ha hecho en apenas 29 minutos de juego. Le ha costado poco adaptarse a la NBA. El bueno de Víctor Buenban Llama. Unicornio Buenban Llama, nada. Alienígena Wemby, ¿eh? Espectacular lo de Víctor Buenban Llama. Y hay que hablar, ¿no? También de estos 10 tapones, ¿no? Porque es que te cambia absolutamente todo, ¿eh? Te cambia absolutamente todo. Os voy a poner los highlights y mientras... Oye, mira, esto va a ser divertido. Mientras... Porque tengo que quitar el audio por si acaso sabe el copyright. Mientras vemos los highlights, vosotros escucháis el taladro de mi vecino. ¿Qué os parece? P.E.K. Ahora está más tranquilito, ¿eh? Hasta hace nada estaba ahí... A machete, ¿eh? Como Víctor Buenban Llama. Mira, se ha parado. Me está dejando. No sé cuánto se oirá. Pero está ahí, ¿eh? Venga, va. Voy a hablar y es lo mejor. Así lo tapo. Víctor Buenban Llama, ¿eh? Un tapón, otro tapón. Es enorme. Es largo. Es... Cuando este chico... Madre mía. Cuando este chico mida bien porque todavía no es capaz de medir. Esto es como el que tiene un Ferrari y le da el acelerador y no es capaz de medir a qué velocidad va a ir, ¿no? Ni qué reprise ni qué nada va a tener, ¿no? Bueno, pues esto es lo mismo. Cuando sus compañeros encuentren... O sí, sus compañeros ahora y en el futuro. Estoy hablando de la NBA, ¿eh? Que las medidas del campo y las medidas de Víctor Buenban Llama y hasta dónde llega y hasta dónde no llega, etcétera. Que llega prácticamente todo. Y él mismo, ¿no? También conozca más su cuerpo, conozca bien sus limitaciones, que son pocas, pero sobre todo su espacio, ¿no? En la pista, su spacing, hasta dónde llego, dónde no llego, desde aquí puedo saltar, desde aquí no puedo saltar, desde aquí llego a poner el tapón, no llego a poner el tapón, voy a hacer falta, voy a hacer falta. Porque es tan superior, es tan grande, que es que es como cuando yo juego contra mis chavales de Alemín y tengo que estar viendo en plan de... Es que a lo mejor le hago daño, ¿sabes? Es que desde aquí salto y llego. O es que desde... Es que... ¿Sabes? Entonces, esas distancias. Tiene que medir esas distancias y lo va a hacer. Y lo va a hacer y está empezando a hacerlo. Y tiene restricción de minutos, si lo sabemos todos, esta temporada. Y Alien y Jera Buenban Llama es una realidad. O sea, es una realidad y va a ser una auténtica barbaridad. Y más barbaridad puede ser si juega contra ella aún. Eso te lo cuento luego. Ahora me voy con las estadísticas de Buddy Hilt. Eh, ojo, ahora ha vuelto a la carga, mira. Madre mía, no me va a dejar hacer el vídeo, ¿eh? Bueno, hoy likes. Hoy reventamos el botón del like porque creo que yo de verdad no me merezco esto, ¿eh? Estar aguantando esto no me lo merezco, ¿eh? Es que si no os dejo sin vídeo hoy, hoy no hago vídeo, pues chicos, es que tengo que tirar para adelante. Buddy Hilt, últimos tres partidos con finales de 76ers. 20 puntos con 4 rebotes y 6 asistencias y 4 triples. 23 puntos con 5 rebotes, 6 asistencias, 4 triples. 24 puntos con 4 rebotes, 8 asistencias, esto es anoche, y 5 triples. Oye, pues de lujo está viniendo, vamos, como anillo al dedo. Eso dirá Joel Embiid, que es lo que quiere, el anillo. Pero, ojo, eh, está viniendo muy, pero que muy bien el bueno de Buddy Hilt. Oye, cuidado, eh, la polémica del día. Bueno, el día, esto ya fue de... Esto ya no es de hoy, pero es que es como... Hay que traerlo, ¿eh? Declaraciones de Grant Williams tras su primer partido como jugador de Charlotte Hornets. Dice lo siguiente. Vosotros, ¿a por quién creéis que va esto? Dirigido a quién va esto. Es fantástico conseguir una victoria para la ciudad y jugar por el nombre que llevas en el pecho y no en la espalda. Todos tocamos la pelota y confiamos los unos en los otros. ¿Palito a quién? Pues a Luka Doncic. Básicamente es a Luka Doncic, ¿eh? Bueno, pues eso. Ahí queda el palito de Grant Williams. Las tenía con Luka, ¿eh? Por eso salió traspasado y lo tengo clarísimo, ¿eh? Dice Darwin Hamm, entrador de los Lakers, que ve probable utilizar a Dean Whitty junto a DiAngelo Russell y Austin Reeves y que se pueda cerrar partidos con esa alineación de small ball de tres bases. Como le gusta Hamm, ¿eh? Como le gusta Hamm. Como le gusta Hamm. Ya lo hacía con el Sroder, DiAngelo y Reeves. Y ahora, pues, como no. O sea, con el 1,96 de Dean Whitty y el 1,96 de Reeves y el 1,91 de DiAngelo, pues ha dicho, nada, ya está, suficiente. Ponemos de alero a Dean Whitty y listo. O a Reeves y ya está, ¿eh? Lo va a hacer, ¿eh? Otra cosa es que le salga bien. Dependiendo contra qué equipo le puede salir bien o le puede salir muy mal, ¿no? Porque al final aquí estos son, estos tres, más LeBron de cuatro, más Davis de cinco. El problema no es de LeBron de cuatro y Davis de cinco. El problema es que la defensa, o sea, si me dijeras que uno de estos tres al menos es élite defensiva, pues te digo, vale. Pero es que me dijeras que es, no sé, Marcus Smart, Derrick White, Crew Holiday, pues te digo, vale. Caruso, te digo, ok, a lo mejor, bueno, pueda hasta medio funcionar. Pero es que ninguno de los, es que al revés, es que son malos, no es que sean malos defensores, pero vamos a decir que son élite, no son ni muy buenos tampoco. Entonces, no te va a funcionar yo creo por ahí, pero bueno, en ataque eso sí, puede ser una auténtica locura, ¿eh? Pim, pam, paquipa, ya, movilidad espectacular. En ataque puede ser bonito, pero en defensa van a sufrir. ¿Van a sufrir los Lakers este verano? Mark Stein, sobre la opción de jugador y renovación o no de LeBron James. ¿Se de al menos dos equipos en el mapa de la NBA que creen que LeBron James consideraría firmar con ellos por mucho menos de 51,4 millones que tiene garantizados con los Ángeles Lakers si él quiere? Eso sí, si Bronny James está en la plantilla de esos dos respectivos equipos, quizás haya más, más equipos. Esto dice Mark Stein y lo que dice Mark Stein va a misa, por lo menos para mí, es uno de los mejores insiders de la NBA. Al menos dos equipos, quizás más, en la NBA creen que LeBron James considera firmar menos dinero, un contrato menor de menos dinero de 51 millones, que es lo que tiene con los Lakers para la opción de jugador del próximo año, si Bronny James sale drafteado en su equipo. Solo Filadelfia podría optar a darle la cantidad que LeBron James está ofreciendo, bueno, que LeBron James ya ha ofrecido y que tiene en contrato. Y el resto de equipos ya sabemos que no tienen, no tienen para darle 50 millones, entonces sería menos dinero. Yo lo siento Mark Stein, esto seguro que es verdad, los equipos creen que podría ser, yo creo que no, que no va a irse a por menos dinero y a irse de la ciudad de Los Ángeles, donde Bronny yo creo que se va a quedar otro año, sinceramente, sigue estando su otro hijo, Bryce James, su hija, su mujer, sus negocios, su todo. Yo creo que no se va de Lakers, al menos la temporada que viene con esos 51 millones, luego ya veremos. Pero bueno, mi opinión es esa, ¿tú qué piensas? Pues abajo de comentarios y ahora que el taladro me ha dejado tranquilo, vamos a hablar de otra cosa, otra bomba que para mí es más, es más real esta, ¿eh? De Mark Stein, que es lo que vino a decir Kevin O'Connor hace ya como dos semanas que yo os traje a este vídeo. Los equipos rivales creen que Atlanta podría optar por mantener a The John Temurray en lugar de Trey Young durante esta temporada baja, durante el próximo verano. Quizás la razón más importante por la que Trey, Trey Talk, tiene una sensación más tangible que nunca, parece que se está formando un verdadero mercado para Trey Young por primera vez en seis temporadas como Hawk. A ver, básicamente esto es lo que dijo Kevin O'Connor hace un par de semanas de Atlanta, piensa que es casi mejor traspasar a Trey Young, conseguir un botín de rondas de draft y jugadores enorme y quedarse con The John Temurray y a partir de ahí construir, con lo que traigas por Trey Young y con The John Temurray, que tiene un contratito muy majo, bien y que además le puedes dar galones, ¿no? Más galones de los que tiene ahora y creen que pueda estar... Las palabras de Kevin O'Connor, ¿eh? No mías. Creen que puede explotar al nivel de Tyrese Halliburton incluso si le dan la pelota, los galones, etcétera. Yo no lo creo, pero tiene mucho potencial todavía de John Temurray, sobre todo defensivo y podría llegar a ser el que fue en San Antonio, ¿no? Y más aún, juntar lo que tiene ahora en ataque con lo que tenía entonces en defensa, ¿no? Bueno, yo esto sí me lo creo. Y ¿sabéis qué? Que es que encima nos cuentan ya los dos equipos que están ya en el radar de Trey Young, que son uno, San Antonio Spurs, y me lo creo y mucho, me lo creo y mucho, Trey Young y Víctor Wenbanyama. Dale ese base a Víctor Wenbanyama. Esto me lo creo bastante. Otra cosa es cómo se haga el traspaso, que no lo sé muy bien todavía cómo se podría hacer eso, pero me lo creo bastante, me suena, me pega bien. ¿Y el otro? Pues el de siempre. ¿Quién va a ser? Venga, ¿lo decís vosotros? Pues sí, Los Ángeles Lakers, que ya está, Los Ángeles Lakers, que van a ir a por él con esas tres primeras rondas, Austin Riff, suponemos, Hachimura, etcétera, y no sé si les va a llegar para hacer esto, pero bueno, Trey Young a Los Ángeles, Clash Sports, LeBron, etcétera, tercera estrella, lo de siempre. Yo ahí me parece que no llegan, los Lakers no llegan para hacerse con Trey Young, pero bueno, o Donovan Mitchell, pero bueno, ahí está, ¿eh? Trey Young saliendo de Atlanta, pues vamos a ver, ¿eh? Pero tiene pinta de que en verano va a ser Culebrón Trey Young y Culebrón Donovan Mitchell. Tiene todo, todo, todo el sentido. Dicho esto, hasta aquí, ¿eh? Hasta aquí el vídeo de hoy, porque mañana habrá más vídeo diario aquí en Ban4Three. También podéis seguirme en mis redes sociales, ya sabéis que podéis seguirme, vamos a ver, vamos a ponerlo, ¿eh? En Instagram, arroba adriylafiebre, ahí está, y en Twitter, x, arroba ban4three, y en TikTok con un vídeo corto cada día, o un par de ellos, arroba ban4three en NBA. Ahora sí que sí, gracias a todos, besazo, me voy a renovar el DNI, que no llego. ¡Hasta luego, triplistas! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!